Muy buenas tardes, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, les envío un fuerte, un fuerte abrazo, les saluda Holguita, yo soy de Ecuador y como les había prometido que el día de hoy vamos a ver un patronaje de un vestido con corte imperio, les voy a indicar, aquí tengo el modelito, esto ya le había publicado temprano para enseñarles este patronaje, vamos a aprender hoy a patronar este modelito, es con un corte imperio que va debajo del busto, como que tuviese una pretina ancha, escótenme y la faldita, pueden hacer ustedes una faldita media campana o cuarto de campana y también la manguita es campana, yo ya había enseñado a hacer estos tipos de manga, manguitas campanas, entonces hoy vamos a ver el vestido, realmente solo casi más la blusa que la falda, porque la falda lo puedes adaptar una media campana o un cuarto de campana, la manga ya la había enseñado, solo vamos a ver más la blusita, muy buenas tardes con todos, yo los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes, vamos, tenemos aquí listo, vamos a ver, no sé cómo se hace esto, no sé si más puedan estar viendo, vamos a acercar un poquito más la cámara, perfecto, solo quiero que vean el patronaje, allí, allí estaría, ya, perfecto, entonces vamos a ver el patronaje de esta, de esta, de este vestido, si, espérenme un cinquito, Carlos, ayúdame aquí metiendo al, 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 alista, siempre, siempre, quiero que me vayas buscando la página para yo poder, para yo poder leer los comentarios, cualquier rato y no puedo, vamos a escuadrar, voy a trabajar en la, en una talla S, es, es, M, para que ustedes puedan ver, vamos, primerito vamos a hacer la espalda, ya, para poder leer los comentarios, cualquier cosa, puede hacer que me hagan preguntas y de, 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 cómo es, de repente les puedo estar leyendo los comentarios, dice, dice, me parece muy interesante sus videos, Dios la bendiga por dar un poco de sus conocimientos, soy peruana, Nora Pérez, denme abriendo esa cortina para que traspase el internet, se me está congelando la pantalla, gracias, bueno, vamos ahí, vamos primerito a trabajar haciendo las líneas bases, que siempre yo les digo, vamos a hacer las líneas bases, vamos a hacer la línea A, sí, y el filo del papel, vamos a, que sea la línea del lomo, línea A y la línea del lomo, vamos a dejar dos centímetros en la parte de la espalda para que sea, para poner el cierre, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner allí dos centímetros, dos centímetros y allí vamos a unir estas, estos dos centímetros de esta manera para hacer las líneas, estos dos centímetros es para el cierre, hasta tres puedes dejar, en caso de que alguna personita sube de peso, quiere aflojar tranquilamente, tú puedes recorrer la parte del cierre y ya tienes para aflojar, puedes dejar hasta tres centímetros en los cierres, que no pasa nada, ¿sí? Entonces ya tenemos dos centímetros y vamos a empezar. Siempre estoy utilizando esta tablita, ¿sí? Esta tablita es una referenciales, medidas referenciales que yo tengo en mi página, que ustedes la pueden descargar, ahí tranquilamente busquen y descarguen. Entonces voy a trabajar en esta talla, M, que tengo en esta hojita y aquí vamos a empezar. Vamos a empezar poniendo el talle de la espalda. Primerito, talle de espalda, dice Nalexia, Nalexa Flores, dice Olguita, buenas tardes, ya vienen las confirmaciones, para niña de 12 años, un fuerte abrazo. Ya, perfecto, entonces voy a tomar en cuenta también eso. Talle de espalda 44, talle de espalda 44. Estos talles es para una persona alta de estatura más o menos de 1,63 a 1,65. Mientras uno sea más pequeña de estatura, el talle es más pequeño, mientras más alta es más grande el talle. Siempre tómense en cuenta los talles. Entonces, esta sería la línea A, esta es la línea C de la línea de cintura y de la cintura voy a poner nuestro costado, voy a subir 20 centímetros. De la línea de cintura subo 20 centímetros, 20 centímetros. Ya váyanse memorizando las líneas, que ya vayan aprendiéndose. Cuando yo digo línea C, ya deben saber dónde es la línea C, ¿sí? Entonces ya tenemos línea C, hemos sacado la línea B y la línea A. Ahora vamos a poner la extensión de escote. Empezamos. Primero vamos a poner medio ancho de espalda, que es 18 de la línea, donde está la línea negra, de ahí voy a poner 18 centímetros. Caída de hombro, 3 centímetros. Extensión de escote, 7 centímetros. Entonces, en la línea B vamos a poner 18 centímetros en medio ancho de espalda. Lo que yo estoy poniendo aquí, tú puedes hacer en tallas grandes, por ejemplo, si tú tienes espalda, espalda pongamos 46, la mitad sería 23. ¿Qué deberías poner? 23 medio ancho de espalda, 23 medio ancho de espalda. Si tienes 30 de busto, 30 de busto. Si tienes 25 de cintura, pones más 3 de pinza, 28. 25 más 3, 28. Entonces, pon tus medidas de cintura, tu cuarta de busto, la mitad de tu espalda y el escote. Cuando son tallitas grandes, vas a poner 9 centímetros extensión de escote. En tallas grandes, 9. ¿Sí? De 2X para adelante, 9 centímetros. Vamos de una vez a poner la cuarta de busto, que es 24 centímetros. En la línea B vamos a poner 24. Cintura, 18, la cuarta más 3 de pinza, 21. 21, 24, 18, 18. Entonces, vamos a unir estas líneas, ¿ya? Vamos a unir la línea de hombro, la sisa, esto es para hacer la sisa. Y si tienes estas reglitas, utilizas donde dice sisa de espalda y lo vas a poner de esta siguiente manera. Y lo haces allí de una. Esta reglita tiene 5 funciones, como que estuviese 5 reglas adaptadas en una. Y vamos a utilizar la curva y con la curva hacemos el costado. ¿Sí? Está listo. Ahora, recordando que el modelito no es tan pegado el escote al hombro, sino que va un poquito más abierto. Entonces, ¿qué deben hacer? Voy a coger otro color de marcador y vamos a abrir un poquito de la espalda. ¿Cómo hacemos? Vamos a dejar el hombro más angosto. ¿Sí? Aquí el hombro me sale casi 12 centímetros. Entonces, vamos a dejar un hombro de 7 centímetros. Desde el punto 3, acá, mi mide 7. Dejamos 7 de hombro. ¿Sí? Vamos a hacer con escote en B hasta media espalda. Entonces, vamos a coger con una regla recta de esta manera. Hasta la media espalda. Y aquí lo sacas. Ya está la espaldita. Y ahora vamos a hacer la pinza en la cintura. 21 centímetros. La mitad sería 10 y medio. Acá también sería 10 y medio. Y empezamos hasta la línea de busto. Vas a poner 1 y medio, 1 y medio. Muchas veces uno se aprende a patronar y a mejorar los patronajes mientras tú estés cosiendo, mientras tú trabajas en esta área. Porque los cuerpos de cada clienta es diferente. ¿Sí? Ahora vamos a coger una tijerita y vamos a empezar a cortar. Y después hacemos este corte ancho que tiene de pretina. Paquita Giller dice, gracias. Desde Riobamba. Gracias, Holguita. Jovita Flores, gracias por tus enseñanzas, querida Holguita. Muchísimas gracias. Vamos a ver más comentarios. Estrella Matías dice, Hola, gracias por compartir lo que usted sabe, señor Holguita, y las costureras al ataque. Aquí estamos todas para adelante. Jorge Olmos. Un fuerte abrazo, Jorge Olmos. Vamos a cortar los 2 centímetros. Y la espalda siempre va a ser fácil, no va a ser complicado. Vamos allí. La sisa. Costado. Y recuerden que siempre yo les digo aquí, hay que doblar la pinzita antes de hacer, antes de cortar, perdón, antes de hacer, antes de cortar. Siempre a la mano una cintita de papel o una goma para que ustedes lo puedan. Aquí sería solo cintita de papel, porque estas pinzitas vamos a recortarle después. Allí, vean. Lo asentamos bien y vamos a corregir con esta reglita curva. Le vas a poner la que es menos curva al costado. Te guías, voy a poner de esta manera para que lo vean. Te guías ahí, vean. Te guías más o menos desde el costado de la cintura hasta por aquí. Y acá se te va a subir como medio centímetro. Ya voy a acercar la cámara para que ustedes vayan viendo. Siempre en el centro del cierre, aquí. Más o menos, siempre se sube como un medio centímetro. ¿Sí? Sube. Miren cómo lo pasé. Ya. Entonces, ahí vamos a recortar. Por donde lo remarqué con marcador rojo. Y este, la parte del cierre, bájenlo así. Un poquito hacia abajo. Para que al rato que uno se dobla esta parte del cierre. ¿Sí? Quede igual. Porque si yo lo saco esto así recto hacia arriba. Al rato que tú doblas, como que se te... Te falta este pedacito. Entonces, allí. O le doblas los dos centímetros y la queda igual. ¿Sí? Ahora. Vamos. Lo que vamos a hacer aquí es. De la línea de cintura. ¿Sí? Puedes dejar. Vamos a dejar. Porque veo que el corte imperio en la cintura es ancho. Le podemos dejar al costado diez centímetros. Diez de la cintura. Estoy subiendo diez. Igualito acá. Diez centímetros. ¿Y cómo hacemos? Igualito. Como hicimos con esta regla. Y vamos a hacer acá. Igualito con esta misma regla en esta parte. Allí. Vamos a sujetar. Siempre deben tener una cintita de papel si ustedes están patronando. Aquí lo vamos a pegar. Y ya saben. Pueden ustedes doblar los dos centímetros. Y ahí lo pueden cortar. Esta es la pincita que debemos coser en la blusa. Y esto ya no. Esto sale una sola pieza. Aquí ya no va a llevar pieza. Esto va a ser una sola pieza. Entonces tenemos, anotamos, ponemos espalda, talla M. Espalda, talla M. Entonces ya lo tenemos esto aquí. Y vamos. Si tú trabajas por tallas, puedes hacer las tallas y guardar. Pero si trabajas con medida, tienes que hacer el molde solo para tu cliente y después ya lo botas. Porque esto ya no te va a servir. ¿Sí? O si es para ti, guárdale. Porque tú, como tienes tus mismas medidas, lo puedes guardar los moldes. Ahora vamos a patronar el delantero. María Isabel Domínguez dice, profe, buenas tardes. Dios lo bendiga. Gracias por su enseñanza. Un saludo desde Chinchina, Caldas, Colombia. Un fuerte abrazo. Alicia Ramírez, Edil Solórzano, Oliva Olvera, Doris Guzmán, Alicia Ramírez, Esmeralda Tambo, Monserrat Cantos, Doris Guzmán, Eva Chilinga, Anita Rojas, Balbina Rogiero, Torres Emely. B.L.M. Barcenas, B.L.M. Barcenas, María Chan Pérez. Gracias. Vamos. Vamos ahora por el delantero. ¿Ya? Dice Liliana Muñoz. Dice, gracias, Olguita, por su explicación. Sos una, soy una fan suya. Gracias por ser mis fan. Vamos ahí. Ya tenemos aquí todos los retacitos de papeles hay que aprovechar, ¿sí? Cuando a veces ya termina, ¿qué toca hacer? Añadir con gomita y pegar y se continúa haciendo. Vamos. Vamos a hacer igualito. Las líneas bases. No se olviden que siempre deben hacer las líneas bases. Siempre. Con las líneas bases. Vamos por el delantero. Vamos a hacer, vamos a hacer que este, el filo del papel, sea la línea de lomo y solo vamos a hacer la línea A. Vamos a remarcar la línea A. Allí. Esta es la línea A y esta sería la línea de lomo, ¿sí? Lomo. Esto se dice lomo cuando uno se corta doblada la tela, pero como siempre se hace el patronaje solo la cuarta parte, ¿sí? Lucía Ramírez Alvarado dice, muestra el modelo, por favor. Ya está publicado el modelo al principio. Cuando ya termine ustedes lo pueden ver el modelito, ¿sí? Vamos. Vamos a poner el talle delantero, ¿sí? De la línea A vamos a poner el talle delantero que es 45. Vamos. 45. 45. Anotamos. Talle delantero, 45. Vamos a unir estas líneas. Esta es la línea de cintura. Cintura. Estamos ahí. Vamos a subir de la cintura para nuestro costado. 20 centímetros. 20 centímetros. Sacamos la línea de busto. Cada modelito tiene sus trazos, ¿sí? Cada modelito tiene sus trazos. Vamos, entonces, la línea A, la B y la C. Empezamos. Vamos a poner cuarta de cintura era 18 más 3, 21. 18 más 3, 21. Busto, 24. Medio ancho de espalda. Aquí como es escote en B no hay problema. Vamos a poner lo mismo, 18, medio ancho de espalda, 18. En la línea A, más abajito, bajamos caída de hombro, 4 centímetros. En el delantero, 4. 4 centímetros. Extensión de escote, 7. Igualito. 7. Ahora, vas a tomar en cuenta, voy a bajar un poquito más el modelo para que los vaya viendo. Vamos a tomar en cuenta, desde el punto que bajaste, los 4 y los 18, medio ancho de espalda, 18, vas a tomar la mitad. Tiene 21. La mitad sería 10 y medio. Sí. O doblas la cinta métrica y ahí ve. La mitad. Y aquí vas a poner la medida de pecho, que es 17. Aquí. 17. Entonces, vamos a hacer la sisa. ¿Sí? Ahora, si tú tienes la reglita, solo la ubicas la regla. De los punto 4, pasas por el 17, punto 4, pasas por el 17 y llegas a los 24. Y una vez vamos a hacer la línea de hombro. Hombro, ¿sí? Recordando que el hombro, cuánto dejamos para el hombro, cuánto dejamos en la espalda, el hombro, dejamos 7 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar 7. Desde el punto 4 hasta acá, 7 centímetros. Hombro, 7. Hombro, 7 centímetros. Escote, voy a dejar desde este punto 20, ¿sí? Es un poquito más pronunciado, es corte imperial. No le hagamos todavía el escote hasta hacer el trazo de acá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es el costado, recordando el costado, ¿sí? Con una reglita curva, el que menos curva tenga. Venga, vean, ubiquen como, los que tienen la regla ya seguían. Acá está el huequito para colgar, más o menos calculando. Siempre ubiquen la regla. Ahí está. Tenemos nuestro costado. Ahora vamos a marcar el alto de pinza. Alto de pinza tiene la talla M, 26 centímetros, que me da aquí. Y el ancho de pinza tiene 18, la mitad sería 9. Hasta aquí, de largo, hasta aquí tiene 26 y ancho tiene 9. Entonces, estos 9 también vamos a poner en la cintura, ¿sí? Los 9 y vamos a hacer recto. Vamos a coger y vamos a hacer recto. Allí. ¿Sí? Hacemos recto. Ahora. Recuerden que yo siempre les digo que la cisa de la espalda, la cisa, es... Todo esto de aquí se llama cisa. Todo esto se llama esto cisa. Y esto de aquí es cisa. La cisa siempre del delantero debe ser menos, ¿sí? Mínimo 3 centímetros. Entonces, debemos achicar esta cisa. ¿Cómo lo hacemos? Desde este punto de los 26 y 9 centímetros. Este es 9, por si acaso yo soy mis números chuecos. Es 9. Vamos a coger, hacemos una línea inclinada, no tiene... Ustedes total inclinen y vamos a poner 3 centímetros. Aquí. Vamos a poner 3. Esta pincita la vamos a suprimir. Esto la vamos a desaparecer. ¿Sí? ¿Está correcto ahí? Correcto. Perfecto. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro costado, vamos a subir los 10 centímetros de la cintura. Acá, 10. Ahora, aquí vamos a hacer una pincita, 1 y medio, 1 y medio a cada lado. Vas a bajar desde el punto... Cuando uno... En la talla M, tranquilamente, puedes bajar 8. En tallas grandes, por ejemplo, en una talla XL, puedes bajar hasta 9 centímetros. Ya los más grandes hasta 11 centímetros por el busto. Mientras más grande el busto, tiene como que más grande la copa. ¿Sí? Pero yo solo estoy bajando desde este punto hasta acá, 8 centímetros. Marco 8. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Como que vamos a hacer esta pincita acá. ¿Sí? Una pincita pequeña. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a recortar y después vamos haciendo las transformaciones. Empezamos por el hombro. Aquí, córtale así. Vamos por el costado normal. Aquí también vamos normal recto. Separamos esto. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir allí. Hasta este punto. ¿Sí ven? Hasta este punto. Allí. También vamos a recortar. No lo recortas todo. Le dejas un poquito para que tú puedas mover y puedas unir esto. ¿Ves? Suprimir la pincita. Pero antes de hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Lo dejamos ahí cortadito. ¿Sí? Aquí vamos a hacer como que... Hacer esta... Como que vamos a hacer esta pincita. Apenitas aquí. A ver. Vamos a coger la cinta... La cinta adhesiva. Aquí voy a meter un centímetro por lado. Vamos a señalar uno, uno. Y vamos como que a poner justo en el uno, uno la... El... Ahí. Cruzas a un centímetro. Y acá debe dar a los tres. Ahí. O ya sé. Crúzale a los tres centímetros y donde te da, lo vas a pegar. Ya. No te preocupes del resto. Le vas a pegar ahí. Para que no te... No te... No te... No te hagas bola. Crúzale los tres centímetros de pinza. Y pégale. Hagamos de otro lado para que lo veas mejor. Ahí lo corté y vas a llegar al filo. Exactamente. Allí, vean. Los tres centímetros. Ahí lo pegas. Y ahora sí. Aquí está. Hasta los ocho centímetros de allí. Y acá vamos a coger con la reglita, donde está la reglita curva. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Coges la reglita, la parte de la curva, le vas a mandar acá al centro. Y vas a coger tu regla. Allí. Sales de los diez. Pasas por el punto ocho que bajaste. Y en el centro, vamos a ver cuánto es. Dejemos quince centímetros de la cintura, subámosle quince. Quince. Y vas a pasar esto. Ubicas bien la regla. Ya. Pasas. Coges por el diez. Pasas por el punto ocho y llegas al punto quince. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Vamos a recortar esta piecita. Ahí está. Esto lo vamos a pegar bien a los dos lados, para que no se nos esté moviendo. Ahí está. Entonces ya tenemos la piecita. Y esto nos queda de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a suprimir la pinza del costado. Allí. Suprimes la pinza del costado. Rectificas. Ahora sí rectificas la sisa. Y ya está. Ya tienes tu costado. Ahora vamos a hacer el escote del centro. El escote venía justo hasta esta parte de aquí. ¿Qué hacemos? Ahora sí, vamos a coger. De la siguiente manera. Vas a coger la curva. Y vamos a mandar desde el punto siete del hombro. De esta manera. Este pedacito le vas como que redondeando hasta por aquí. ¿Sí? Y por ahí le sacas esto, algo así. Acá le das la vuelta. Acá. Primero, así la reglita. Después, lo vas a dar así. Los vamos a recortar. O desde aquí, más o menos, de la línea de busto. Si quieres, de la línea de busto le puedes hacer más recto. Para que se vea un poquito más abierto. Si quieres. Lo abres un poquito más. ¿Sí? Y aquí le vas redondeando. Ahí. Y ahí ya le sacas recto. Ya tenemos nuestro delantero. Y este pedazo que está aquí, tú quieres, por ejemplo, que... Y este pedacito de aquí lo vas a encarrujar al rato de coser. Ahorita, únelo. Unámosle con una cintita. Todo este pedacito de aquí se debería encarrujarle, pasarle una puntada larga y encarrujarle un pedacito acá. Para que quede, porque se ve en el modelo un poquito encarrujado. Entonces, ¿qué le hacemos aquí? Vamos a unir este pedazo. ¿Qué hago? Voy a darle la vueltita para ir recortando con ustedes. Entonces, ¿qué hago aquí? Cojo desde este punto y me voy guiando. Y aquí le vuelo un poquito porque se ve como muy punta. ¿Ya? Este pedacito le hemos aumentado. Entonces, ahí está. Todo esto le vas a encarrujar con una puntadita larga. Le encarrujas. Y le adaptas acá. Allí. Entonces, este encarrujadito va a quedar... Ahora, si quieres más encarrujado, quieres más encarrujado, le jalas acá. Le sacas aquí recto un poquito más. Si quieres más encarrujado, le vas a aumentar acá. Dos centímetros para acá. Y todo esto le tienes que recoger. Y dejar a la medida. ¿Sí? Si deseas más encarrujado. Entonces, ya tenemos. Esto va... Esto va doblada la tela. Esto tienes que cortarle en lomo. Cuando vayas a cortar en la tela, le vas a cortar de la siguiente manera. Ahorita mismo te saco ya en papel. Para que vayas viendo. Vamos a doblar este. Supongamos que este es el papel. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Tú vas a poner... Doblada la tela. Le pones ahí el lomo. ¿Sí? Le pones así. Te ayudas con alfileres. Obviamente, ya debes dejar costuras. A todo lado. Yo voy a cortarle de una, ¿ya? Dejas costuras. Cortas dos piezas de esto. En una tienes que entretelarle. Tienes que ponerle pellón. Y esta parte de aquí. En la cintura tienes que corregir esto. Este pedacito. Lo corriges allí. ¿Sí? Le corrigen este pedacito. ¿Verdad? Lo corrigen. Este pedacito. Y ahí lo vamos a cortar. Dejando un centímetro de costura. Ahí. Listo. Ya está cortado. Ya está con costuras y todo. Sacas dos piezas de estas. Dos piezas. Dos. En el que va en la tela, tienes que poner entretelarle y el otro va sin el pellón. Ya. Entonces, ya tienes igualito. El de la espalda tienes que sacar dos piezas, igualito así. Con costuras por todo lado, dos piezas. Y en un lado tienes que ponerle entretela. Entonces, ya tenemos. Nuestro delantero. Este ya está con costuras. Este está sin costuras. Tenemos la blusita. Y tenemos la espalda. ¿Sí? Lo más importante era la blusa. Ahora la falda. Lo único que tienes que sacarle es una media campana o un cuarto de campana. Ya saben que para sacar un cuarto de campana, ustedes tienen que doblar la tela. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Ahí sacan. Ustedes doblan así. Así la tela. Entonces, ahí ponen la mitad de la cintura. El largo de la falda que desee. Y ya tienen su faldita. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo tienen. O la media campana. Entonces, ese modelito de vestido es una media campana o un cuarto de campana. Para que ustedes vayan aprendiendo, revisen los videos de cómo cortar una campana, cómo cortar una media campana y cómo cortar un cuarto de campana. ¿Sí? Entonces, ya tienen. Y la parte de acá atrás, la abertura, le dejan para pegar el cierre y la parte delantera ya queda. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Lo más importante era el patronaje de la blusa. Esto es lo más complicado que estaba en el trazo para las personas que tal vez no entendían bien. La blusa, la blusa, la blusa, la blusa, la espalda con espalda, delantero con delantero, la pieza abierta y esta sería una falda que solo les expliqué en miniatura. Ustedes pueden hacer la faldita media campana. Un cuarto de campana. Un cuarto de campana. ¿Sí? Un cuarto de campana. 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 Bueno, nos vemos hoy a las 7 de la noche, estar pendiente para ver el otro patronaje Entonces muy importante este patronaje, haz tu media campana, una faldita media campana, un cuarto de campana Y la manguita campana también ya lo enseñé en tipos de manga Vayan, vean el modelo y listo, no hay ningún problema Chao, bendiciones, les quiero un montón